Hola, hola amigos del canal, en esta ocasión tenemos la intención de preparar una carne en bistec, tenemos aquí el sartén caliente ya para fritar la carne, tenemos en aquel otro sartén, tomate y cebolla, picado la cebolla en plumitas y el tomate a la mitad así, pero pelado, sin cáscara, igual lo pueden hacer con cáscara, me gusta sin cáscara para cuando hagan la carne en bistec, no les queden los trozos de la cáscara, el tomate ahí, quitamos primero la carne, después de que la carne esté frita, ahí tenemos cociendo este guiso, cuando ya el guiso también esté hecho, pasamos la carne al guiso y ya agregamos después maíz, una mazorca, ya es granada y frita en mantequilla para desegregársela después a la carne, entonces vamos a esperar que fritemos la carne, que el guisito se esté también ya desleía el tomate, la cebolla y volvemos, listo amigos, ya tenemos la carne frita, vamos a agregarla al guiso, el guiso está ya tenemos nuestro guiso ahí, si vemos que la intención del guisito es que nos quede así quede caldito, aguadito, con el guiso del tomate, el agua que suelta el tomate y la cebolla, pero si vemos que está muy sequito, le podemos agregar agua, ahí lo tenemos sin sal, el guiso sin sal porque lleva sal la carne, entonces debemos esperar a ver cómo nos va con la carne, si queda bien, si le hace falta o qué puede ser, vamos a meter la carne ahí, mezclamos bien, esperamos que coja, suelte la sustancia, tanto la carne con el jugo del tomate, le agregamos nuestro maíz y lo podemos dejar reposando ahí un ratico vamos a dejarlo ahí que conserve tantico y ahorita le echamos otro ingrediente que nos gusta aplicarle a nuestra carne, listo amigos, ahí está nuestro conservando, esto que le vamos a agregar es salsa de tomate salsa de tomate, la marca de su preferencia, la que más le guste, la que más usan, eso no hay problema listo, la dejamos reposar tantico ahí otro ratico y ya simplemente sería apagado, y le agregamos cilantro por encima, vamos a esperar que repose tantico a fuego lento y ya la le apagamos, listo amigos, ahí ya está nuestra carne, si vemos que está como les comento, si ven que está muy seca le pueden agregar tantica agua para que quede más más caldudita, aquí ya tenemos el plato listo, vamos a servir nuestra carne, liste, tocamos el lícito y le agregamos ahí tantico comenten y para darle un toquito más especial le agregamos cilantro y y y y y y